hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a seguir hablando la información del día más que nada de mercedes ya que habló su director ya entramos en detalle con el w14 pero en cuanto a los objetivos en cuanto al desarrollo habló toto wolf y anticipa ya cambios para el w14 vamos a analizar qué hay detrás de esto pero te invito a suscribirte al canal si no estás dejamos like activa esa campanita que seguramente en un rato después de que se publique este vídeo vamos a estar en vivo hablando de toda la información del día y charlando un poquito sobre todo lo que se viene ahora sí comenzamos con el tema de mercedes que planea cambiar su concepto de sidepods al principio de la temporada por lo que ha dicho toto wolf ahora en mercedes está solo en el diseño de sus ipod ya que la mayoría de los rivales ha seguido la filosofía de red bull a excepción de el equipo ferrari no que sigo su propia filosofía bueno mercedes con su propia filosofía como la temporada pasada aunque en cuanto a eso se vieron algunos cambios notorios en el w14 que ya vamos a estar detallando pues sería una imagen que mete miedo el monoplaza de brackley pero sin dudas en la presentación wolf dijo que aunque el equipo no creía que los ipods fueran críticos para el rendimiento del coche se estaban preparando ya modificaciones para el w14 los cambios previstos entre los ipods sugieren que el concepto de mercedes no ofrece las ganancias que por ahí sí ofrecen otros diseños sin embargo wolf se mostró satisfecho de que su equipo esté dispuesto a probar cosas diferentes en búsqueda del éxito están haciendo lo que hizo red bull la temporada pasada lo que hizo ferrari la temporada pasada y que mantienen no porque los equipos o los otros equipos hicieron cosas diferentes pero la mayoría como ya hemos dicho ha copiado el concepto de red bull de cara esta temporada 2023 aunque tradicionalmente los equipos han llevado grandes actualizaciones a las pruebas de pretemporada la primera carrera wolf dijo que para este año la especificación de lanzamiento del equipo estaba muy cerca de cómo será la apertura de la temporada en bayern pero como dijimos ya están preparando cosas para modificar recordemos que la temporada pasada tuvimos un monoplaza en la presentación otro monoplaza en barcelona y otro monoplaza en bayern así que sin duda no a todos nos sorprendió un poquito el tema de mercedes de las características sobre todo obviamente el color que volvió al color negro no como excusa para bajar esa cantidad de gramos que se bajan no con el tema de no pintar el monoplaza bueno en cuanto a todo esto en cuanto al desarrollo habló un poquito toto wolf y dijo el siguiente a lo largo de la temporada pasada hemos analizado una y otra vez si era correcto o no obviamente se puede ver que los ipods son muy diferentes a cualquier otro coche pero creemos que no se trata de una pieza relacionada con el rendimiento obviamente no existe la vaca sagrada y estamos analizando todo en los ipods está la primera interacción y cuando estemos pasando por las primeras carreras eso va a cambiar un poco creo que es importante ser audaz en este deporte y sigo estando orgulloso de las soluciones que se pusieron en el coche del año pasado nuestro diseño del ipod no es algo que creamos que fue fundamentalmente la razón por la que nos rendimos es fundamentalmente importante entender la plataforma y cómo se comporta el coche en lugar de mantener algo que en el fondo puede añadir una décima o dos en el rendimiento aerodinámico puro palabras del director de la escudería mercedes no hay detallando que el tema del ceros ipod no fue por el error que todos se hablaba no de que se iban a seguir o no con el concepto bueno al parecer es el conjunto y mercedes encontró cuál era el problema que no lo dieron a luz pero hablaban de que habían encontrado el problema que trataban de solucionarlo con este w14 que cuando ya analicemos un poquito más vamos a ver imágenes en pista y yo racer estuvo rodando en un check down y se espera que hagan el filming day el día de mañana porque al parecer tuvo algunas complicaciones el día de hoy mercedes pero como dicen es todo un combo y por ahí lo que puede funcionar algún otro equipo si lo colocas de esa manera no funciona porque esto un concepto general de monoplaza como ya hemos detallado sin dudas no seguir trabajando y seguir entendiendo el monoplaza es lo que recalcó toto wolf sobre este w14 que si bien tiene rasgos del w13 hay algunos cambios como ya lo hemos detallado y ahora lo vamos a detallar más todavía porque las imágenes reales por ahí no dan perspectiva no en la foto del coche real se puede apreciar mejor los canales en la parte superior del pontón y que va del halo a la tapa motor a la parte final de la tapa motor y eso no se vio en los render y se vio poco en la presentación pero después hay una imagen que es la que están viendo en cuanto a cómo se vio no como esa parte superior del mono plaza tiene todo ese canal que se forma y que realmente mete miedo no tener estos dos túneles descendiendo hacia el área de la salida justo al lado de la salida del escape no significará que la velocidad de los gases el escape va a tener una influencia positiva en el enfriamiento del radiador no va a ayudar mucho a la refrigeración también significa que cualquier flujo turbulento la salida del escape a la salida del radiador va a estar contenido en un área por lo que es un poco más fácil de manejar también toda esa turbulencia sin dudas es muy interesante esto es la novedad por el que tenía en el mercedes no que en la imagen de frente yo arrasé se ve cómo se forman esos túneles siguiendo en lo que es el borde del halo no hasta el final y realmente veremos si funciona o no este concepto de mercedes pero ya lo probaron en pista ha sido un día tranquilo por lo que hice yo rasel aunque al parecer no ha tenido el mejor debut del w14 porque el coche hizo algunas pruebas en silverson y se produjeron algunos problemas de motor por lo que reportaron se dijo que el problema era solucionable que no era grave que se debía a un mal montaje del chasis el motor y que mañana van a volver a pista para hacer el filming day que dieron dos o tres vueltas y mañana van a ser más kilómetros van a ser el filming day y esto a aston martin no lo afecta en nada porque no es un problema de motor es un problema de como dijimos del montaje del motor que error mercedes algo raro que le pasa mercedes pero es lo que dieron a hablar en cuanto al resto bueno vimos a aston martin en pista no van a estar viendo las imágenes por la mañana giró el ancestral por la tarde fernando alonso que han hecho un filming day el día de hoy en el circuito de silverstone en cuanto a esto es habitual obviamente hacer o ver a los equipos que hagan estos filming day estos mini test por así decirlo antes de la propia temporada no es en vano no es en vano porque son muy importantes para hacer las comprobaciones pertinentes antes de entrar de lleno los test en el caso de aston martin como dijimos aprovecharon también para quitarse un poquito el óxido como se dice no los pilotos antes de el test de pretemporada después de lo que fue el test de jerez de la temporada pasada en el en el amr 22 pero ya estaban con el amr 23 y van a estar viendo imágenes y vídeos no del coche que giraron sin problema por la mañana como digo stroll por la tarde fernando alonso que ya se han subido y realmente aprovecharon el día o este filming day al máximo para llegar de la mejor manera a los test de pretemporada en barín y sin ningún problema que todos los equipos y sistemas estén funcionando de manera correcta casi todos los equipos ya lo han gastado por ejemplo alfa romeo también gastó dos en barcelona o sea ya se quedó sin filmen de prácticamente el equipo el equipo suizo y en cuanto a esto tienen dos por por temporada los equipos normalmente usan uno a principio de temporada siempre antes de los test y después durante el año usan el otro filming day cierro por acá y por último vamos a hablar un poquito de colapinto de franco colapinto del piloto argentino que tras el anuncio hace algunos meses que continuaría en la fórmula 3 con el equipo en p motorsport bueno estrenó los colores de william en estos días no estuvo girando el día de ayer hoy y lo va a ser mañana pues están los test de pretemporada fórmula 3 y ya vemos a colapinto con los colores de william que forma parte de la academia de pilotos bueno en cuanto a esto en barin se está haciendo junto con los test de fórmula 2 y el pilarense va a correr también el primer fin de semana de marzo junto con la fórmula 1 con la fórmula 2 debuta la fórmula 3 y en cuanto a esto vamos a estar detallando un poquito por arriba el tema de los test de pretemporada de la fórmula 3 junto con colapinto que el primer día miércoles terminó octavo y décimo la tanda de la mañana y en la tanda de la tarde y este día jueves el argentino finalizó quinto en la primera en la primera tanda por la mañana mientras que por la tarde terminó en la vigésima séptima posición en total el día de hoy dio 62 vueltas aprovechan para girar mucho para probar cosas es un nuevo equipo que al que llega el piloto argentino un mejor equipo de que estaba la temporada pasada y es una temporada en la cual el piloto argentino va a tener que pelear por el título sin dudas las herramientas la tiene el talento lo tiene esperemos que sea una muy buena temporada para el piloto argentino como dijimos tiene el apoyo williams y es la primera vez que corre con los colores de williams en el auto número 10 el día de mañana queda el último el jueves el último té pretemporada para afinar todo y ya después la próxima vez que lo veamos ya va a estar en fin de semana de gran premio junto con la fórmula 2 y la fórmula 1 como detallamos cierro por acá con este vídeo déjame en los comentarios qué opinas de lo que analizamos suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motor sport planet adiós y y